Pero hablando de los signos, de los astros y de todo, pues empezó el Año Nuevo Chino, es el del Tigre de Agua, y vamos a platicar con nuestra evidente Padme sobre este efecto, este fenómeno, y para que nos diga cómo recibirlo, ¿no? Sí, yo soy tigre. Ah, ¿tú eres un tigre? O sea que es tu año. Sí, es mi año. Padme, buenos días. Namaste, muy buenos días. Namaste efectivamente acaba de iniciar por parte lunar el primero de febrero, pero el día de hoy entra de manera solar, así es que estamos recibiendo con todo este Año Nuevo Chino, y efectivamente es tigre de agua, pero sin embargo, Lili y Anuar, les quiero decir que el elemento fijo del tigre es la madera, entonces esta vez entra en agua, así es, ahora sí todos tocamos madera, y te quiero decir que como esta vez entra el tigre de agua, lo que hace el agua es expandirle, darle crecimiento, así es que vamos a tener un año de lo más favorable, vamos a tener muchísima confianza, vamos a poder tener el amor, también aquellas que se quieran embarazar y que les ha costado como trabajito, y las que no les ha costado trabajo, pues hay que cuidarse, porque va a ser un año en el cual todo va a empezar a crecer. Si tienes un negocio, un proyecto en el que tú creías que no iba a avanzar, ¿qué crees? Va a ser el momento de levantar todo, de avanzar tus finanzas, de igual manera te quiero decir, que va a ser un momento en el que tú puedes, a lo mejor lo que tenemos que cuidar es tener como el exceso de confianza, porque a lo mejor dices, oye, todo se me está dando tan bien, todo empieza a avanzar, que a lo mejor esto no es cierto, ¿y qué crees? Que esto sí es cierto. Y lo primero que les quiero preguntar es a Noar y Lili, ¿ya tienen sus planes a corto y mediano plazo? Pues sí, ya empezamos, ¿no? Como que siempre a final de año siempre tenemos como esas propuestas, ¿no? Y en mente, y la verdad es que casi la mayoría de nuestros expertos y colaboradores nos dicen, a ver, escríbanlas, porque si no se nos olvida, no, no, mi querida, pazme, pero por ahí ya tenemos algunos muy a corto y también a largo plazo. Exactamente, y aparte que ya las tenemos escritas, el tigre tiene una característica, te va a ir empujando, 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 hasta que los logres, porque si no los logra, el tigre lo que hace, efectivamente ese sonido, viene, te da el zarpazo y te dice, ¿sabes qué? No es un año de confort, es un año de confort. Ah, de muévale. Muévale, porque tú dijiste, yo quiero como hacer esto, y a lo mejor tú dices, ay, pero después, ahorita como que mi prioridad va a ser esto. No, en este año del tigre te va a ir moviendo, moviendo y moviendo. Las zonas que tenemos que cuidar cuando tengamos una brújula va a ser el norte, porque ahí dentro de la filosofía china, el gran padre Júpiter, que se le llama el duque, ahí va a estar posicionado y te va a decir dentro de ellos, ¿sabes qué? No me des la espalda porque son los benefactores. Entonces, checa en tu casa y si no sabes, compra una brújula, bájala de alguna aplicación, porque esa va a ser tu posición del poder durante este año, por año. Y de igual manera, estas lámparas de sal te van a ayudar a purificar y limpiar mucho. Es lo que tenemos que evitar y aguas ahí todos en foro. Este año no podemos estar gritando. Vamos a tener que tener la espalda. Eso va a estar un poco difícil, pero bueno. La duda que tenías de la mano. Oye, a ver, una duda. ¿Cuáles son las lámparas de sal, Padme? Porque esas no las conozco. Fíjate que es efectivamente una lámpara que tú le pones un foquito. Déjame ver si ahorita me la llegan a pasar, porque ahorita aquí estoy con mi tigre. Así es, tengo mis tigritos aquí para que podamos que de pronto dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Pero qué es lo que hago? ¿Hacia dónde mira? Pues bueno, una lámpara de sal es efectivamente hecha de sal. Ya tienen como un foquito y se te recomienda que la coloques en medio de tu casa para empezar a quitar toda esa mala vibración. De igual manera, otra de las curas que se le recomienda durante este año es no cambiar las puertas. ¿Por qué? Porque acuérdense que al momento que no tenemos la puerta, ¡fum! entra el tigre y te va a decir que todo es de un momento bastante fuerte. Mira, ya me están pasando, Anua, la lámpara de sal, que probablemente en algún momento la hemos visto y aquí está, mira. ¡Ah! 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 Ya sabemos cuál es. Muy bien. Así es. Y la puedes tener dependiendo de tu lugar de trabajo o incluso dependiendo de tu casa. Y esa va en el centro, ¿no? Esa va exactamente en el centro y te va a estar limpiando todo. También otra cura que te quiero decir, bueno, una, no tiremos las puertas o no las cambiemos. No va a ser un año en el cual tú me digas, oye, Padme, yo tengo como que está cambiando las puertas. No. Las puertas es tu boca del chi, por donde entra la energía, por donde entra la energía de Dios, la energía del universo. Entonces, de preferencia, lo que yo le recomiendo es colocar estos símbolos OM. Los colores que van a predominar este año. Para el tigre, va a ser el blanco, va a ser el azul. ¿Y qué creen? Que van a ser todos los metálicos. Así es que si a veces ustedes me dicen, esta es una cura también, este es un cuerno de la abundancia dorado metálico. Después les haremos llegar unos ahí al foro. Porque estos cuernos los que nos van a hacer es que a Noir, yo sé que a veces lo has pensado, pero hoy lo traes muy marcado en tu aura. Ese posicionamiento que quieres es colocar un cuerno de la abundancia lo más arriba. Veo que en tu cabecera o en tu recámara tienes como repisita. Y ahí va a ir, ¿para qué? Para que podamos asentar ese proyecto que tú quieras. Porque es un año muy bling, muy glan. Entonces, a lo mejor Lili me dice, oye Padme, pero yo no quiero andar como tú, en arbolito de Navidad, porque a mí sí me encanta. ¿Y qué es lo que hago? No te preocupes Lili, para todo hay cura, porque a lo mejor te colocas unos aretitos que también sean brillantes, una pulsera. De vez en cuando puedes medir brillantes, diamantes, claro, excelente. Y a lo mejor de pronto nuestras amigas que dicen, Padme, pero yo no voy a andar así, pues a lo mejor te compran un gloss un poquito con brillos para que puedan tener también ese reconocimiento. Porque a veces queremos, pero ¿qué creas? Que no queremos que nos dé el foco, que nos dé el reflector. Entonces, para este año, por favor, amigas, hay que empezar a mover. Si ustedes quieren tener mucha armonía en su casa, un móvil de estos wind cams, de estos carillones, como ustedes le quieran llamar, son de seis tubos para que entren a la casa y empiece a entrar toda la armonía a tu casa. Oye, Padme. Dime, dime. Sí, la verdad es que estamos muy, muy atentos a todo lo que nos estás diciendo. Pero, por ejemplo, para todas las personas que somos tigre, ¿también tenemos algo especial para este año? Bueno, para este año es un año, Lili. Es un año de los mejores aspectos, donde sí, felicidades, van a crecer, van a tener esta ampliación, van a tener el posicionamiento. Lo único que les quiero decir es que, por favor, este es un año en el cual tienes que aprender a cumplir metas. Si no sabes cumplir las metas, que las vamos postergando, el tigre no te va a permitir terminar de asentar. Tus mejores aliados para todos los de signo tigre son el conejo, la cabra, la serpiente, el caballo, el gallo y el perro. Esos van a ser tus mejores aliados. Yo te recomiendo que si puedes, compres aunque sea un llavero, un dije algo, en el cual sea de tu mejor aliado, el conejo, ¿de acuerdo? Ahora sí que una patita de conejo, que no forzosamente sea real, pero sí un conejito que puedes traer, te va a ayudar muchísimo. Y este año, sobre todo para los del tigre, tienen que cuidar muchísimo la cocina. Te voy a decir por qué, Lili, en la cocina te representa el corazón de tu hogar y es tu extensión de lo que tú eres. Ahí se crean los alimentos, terminando de la noche, de la tardecita. Todo el mundo no sé por qué, pero terminamos en la cocina porque es el corazón. Y para todos los de tigre, y aunque no sean tigres, también se los recomiendo, pero va a ser una cura más para todos los de tigre, es que coloques, por favor, honrando a la cocina, que ahí nos representa, finanzas, amor, matrimonio o martirmonio y sexualidad. Ok. Oye, Padme, ¿dónde podemos contactarte si tenemos más dudas o queremos más consejos tuyos? Claro que sí, en todas mis redes sociales como Padme Evidente y solamente coloquen un poquito de miel en su cocina, por favor, para tener un año muy dulce. Por la mañana.